¿Qué es la FNC? Recordemos, afectados por la sequía que se registra y también las pérdidas que esto conlleva en el campo con la aparición de nuevas plagas, destacó un dirigente de la FNC, Daniel Ayala. También refirió sobre la necesidad de mayor asistencia técnica para mejorar la calidad de sus productos y así también, de forma indirecta, mejorar la venta de los mismos. ¿Qué es la FNC? ¿Qué es la FNC? La FNC? ¿Qué es la FNC? ¿Qué es la FNC? ¿Qué es la FNC? ¿Qué es la FNC? La FNC? ¿Qué es 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 la FNC?